¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas de mi jardín? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien todas y todos. Les doy la bienvenida a este nuevo video de mi canal. Sin duda alguna la flor del desierto es una planta que cuenta con una belleza única e inigualable y por lo mismo se ha ganado el corazón de millones de aficionados. Y como lo dice su nombre común, flor del desierto es una planta que aguanta temperaturas desérticas muy altas, calurosas, con mucho sol, sequía y poca agua. Así que es una excelente opción para decorar nuestros exteriores, en nuestros hogares, trabajo, negocio, cualquier lugar de sol directo. Así que si quieren conocer sus cuidados básicos en casa para mantener la belleza y sana todo el año, además veremos algunos datos curiosos súper interesantes que les dejarán con la boca abierta acerca de esta hermosa flor. Pues no se pierdan este nuevo y súper interesante video de Rumeando Ando que comienza ahora mismo. Recibe los nombres vulgares de adenio, rosa del desierto, kudu o sabi star. Son arbustos perenes suculentos de crecimiento muy lento que alcanzan algo más de metro y medio de alto en tierra y poco más de medio metro en maceta. Las hojas se presentan en espiral y son simples y enteras. Las atractivas flores, rosas, rojas, blancas o beige son de 5 centímetros de diámetro, tubulares, tienen 5 pétalos y se parecen a la de las adelfas. Hay que tener cuidado con la savia tóxica de estas plantas. Se suelen emplear como plantas de interior o como bonsai, aunque es posible cultivarlas en el exterior siempre que esté bien protegida. Son plantas decorativas para exteriores, aunque en interior se suelen utilizar como bonsai. Es posible cultivarlas en el exterior siempre que esté bien protegida, pues no le gusta que la temperatura baje de los 10 grados centígrados. Pueden perder las hojas en invierno, pero las vuelven a producir en la primavera. La rosa del desierto necesita una exposición de pleno sol en exterior y con varias horas de sol directo en interior. Hay que tener en cuenta que no resiste temperaturas menores a los 10 grados centígrados como les he dicho anteriormente. El suelo deberá estar bien drenado y contener un poco de materia orgánica, humus de lombriz por ejemplo. Necesitan muy poco riego, según el clima local y la estación del año en la que se encuentren, pero sobre todo en los meses más fríos que en este lado de México ese año durante el invierno, es su época de reposo, ahí si hay que espaciar los riegos mucho. Basta con abonar un par de veces en verano con fertilizante mineral para cactus y suculentas. Pueden ser atacadas por mosca blanca o pulgones, pero lo que más le hace daño es el exceso de agua y el frío. Se puede propagar a partir de los retoños que produce la propia planta. Cuidado al manipularlos por su savia tóxica o por semillas, pero debido a su lento crecimiento, es mejor adquirirlos ejemplares en viveros, tiendas o centros de jardinería. Existen híbridos e injertos muy asombrosos con colores fascinantes que ni siquiera se imaginan de un tamaño de flor gigante, pero son muy costosos, difíciles de conseguir en viveros, tianguis o cualquier tienda de plantas. Sigamos deleitándonos la vista con esta fascinante flor del desierto, un regalo de la naturaleza para el mundo entero. Música 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 Ahora ya saben todo lo básico para mantener bella y sana su flor del desierto en casa todo el año. Si ustedes conocen otros tips, pues déjenlos en los comentarios para conocerlos juntos y juntas. Y si les gustó el video de este día, pues no olviden dejar manita arriba y compartir en sus redes sociales con todos sus amigos y familiares. Y si no se han suscrito a este canal de jardinería, pues háganlo ya. Es gratis y no se van a arrepentir. Ya verán. Yo soy su amigo Mr. Luis A. Y los espero en la próxima para juntos y juntos seguir rumiando. Hasta luego amigos de mi casa y mi jardín. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda amigos y amigas de YouTube? Si no se han suscrito a este canal de plantas y flores, pues háganlo ahora mismo. Es completamente gratis y van a aprender mucho sobre jardinería básica. Van a aprender cómo tener las plantas más bellas, hermosas y sanas en casa. ¡Suscríbanse ahora mismo!